¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Este es un video más de accesorio para videoconsolas de juego Esta vez vamos a hacer el repaso de esta cámara que es para el Playstation 2 llamada iToy Esta cámara salió en el 2003 Yo creo que fue la segunda y la primera cámara para videoconsolas de juego Ya se había hecho esto antes quizás con la cámara del Dreamcast que se llama Dream Eye Y bueno el Playstation 2 de alguna manera quiso hacer lo mismo pero en diferente manera Y creo esta que es el iToy Yo creo que es la primera cámara de video o que tiene ciertas cosas que son compatibles con el juego Esta muy bien la cámara, es un accesorio algo raro La puedes conectar vía USB al Playstation 2 Ya sea todos los modelos que sean El delgado, el primero que salió, el segundo y diferentes modelos Esta la puedes poner encima de la tele, enfrente Pero tiene que estar en una parte donde tenga mucha claridad También no mucha La misma cámara tiene inteligencia del aspecto de que puede decirte la cámara que tiene mucho brillo O sea perdón, tiene mucha claridad al cuarto o tiene mucha oscuridad Parpadean las luces En esta parte tenemos, vamos a empezar con el paso El pequeño lente, le puedes adaptar aquí más claro, más cerca En esta parte tenemos una lucecita roja que te parpadea cuando hay mucha oscuridad o mucha claridad En la parte del lado izquierdo es la parte azul que se prende cuando está encendido el Playstation Que está funcionando En esta parte pues tenemos la parte donde se pone el, ya sea encima de la tele o enfrente de la tele Como les digo es vía USB Incluso también esta cámara la puedes usar en ciertas computadoras Depende que clase de computadora sea Ya sea en el Windows XP Es algo, tiene sonido Puede tener sonido O sea capta el sonido No sé exactamente donde pero tiene micrófono Algo muy extraño en estas cámaras La resolución es un poquito muy baja Yo creo que lo recomiendo más bien para si la conectan en computadora Mejor una cámara web de computadora Pero podría servir en ciertos casos Parece que sacaron varios juegos Bueno tiene su librería de juegos Pero muchos fueron cancelados ya últimamente Porque ya venía el Playstation 3 Y bueno Por aquí tengo unos juegos Que viene Que ya tengo de hace tiempo Este es el Lightoy Que es compatible con esta cámara Este venía en el paquete O sea venía la cámara con el juego completo Son juegos interactivos que puedes verte a ti mismo Y tiene actividad con ciertas cosas Ya sea diferentes minijuegos Tienen este bien en 12 juegos locos Algo muy entretenido en este Porque interactúas con tu misma imagen en la frente de la tele Algo no antes hecho Pero quizás en diferente manera Este es muy buen juego también para este accesorio Y después sacaron este Que es el Lightoy 2 Igualmente para Compatible con la cámara En esta parte ya Pusieron el logo En esta parte también Tiene el logo Pero dice Requiere la cámara USB de Lightoy Y en este especificaron Ya pusieron el logo de la cámara Este también es muy buen juego Tiene igualmente interactividad Con el Con diferentes juegos Vienen en 12 juegos Pueden venir en mini juegos También O sea muy Aparte de los De los 12 que tiene Parece que si tiene 75 juegos Extra O sea Vienen en mini Muy pequeños Ya sea tocando la guitarra Ping pong Baseball Y fútbol Son diferentes juegos Que son muy divertidos Uno de los juegos Que más me gustó En este tipo Es este Que es el Lightoy Antigrovedad Que viene del Aquí el logo Este juego es muy Muy cansado Sinceramente Porque tiene Interactividad O sea Como por ejemplo Es una Es una patineta de aire Espacial Que puedes patinar Encima de Diferentes cosas Pero tienes que saber Usarla Y aquí Usas todo el cuerpo Brincas Te haces para un lado La misma cámara Te está viendo Los movimientos Que hagas Es decir Es algo Muy cansado Muy buen juego Este Lo recomiendo Y para los que Les gustan mucho Los juegos de ejercicio Bueno A mi no es mi caso Pero Yo lo Trate Hace ya tiempo Pero si Se cansa uno Ese es el Italkineck Es el Entrenamiento Personal Muy Muy raro juego Pero si No es algo Muy regular De los juegos De ahorita Que ya hay En este Actúas Jugando Pero a la vez Haciendo ejercicio Pero si Es cansado Entonces si Requiere también La misma cámara Aquí tenemos El logo Pero son Algunos juegos Hay bastantes Juegos más Hay Juegos normales Que tienen Actividad Con la cámara En el que Son juegos Regulares Pero tienen Minijuegos Que puede usar La cámara Hay uno De Harry Potter De Harry Potter Perdón Hay otros Diferentes El de El Starkey En Hodge Y diferentes Pero Pues es buen Accesorio Yo Yo lo he usado Mucho Porque por ejemplo Como tengo el disco duro En el Playstation 2 A veces Bajo Bajo pequeños videos Y los almaceno En el disco duro También este Ya se cuando los quiero ver Pues ya los uso En este Puedo usar la Cámara para grabar Videos de este De este juego Puedes grabar Y si lo grabas En la tarjeta De memoria Ocupas tener Una tarjeta Completamente vacía Para bajar juegos Porque se ocupan Bastantes bloques De memoria Y pues bueno Pues esta es La pequeña Camarita Para el Playstation Que es el I-Toy Una camarita Que ya Después Ya casi en todas Las consolas Viene en cámara Algo muy extraño Que Que empezara El Sega Dreamcast Después el Playstation 2 Y ya Continuamente Ya en las otras consolas Y bueno Pues eso es Un pequeño repaso De esta cámara Espero que les haya gustado Y hasta luego Nos vemos Hasta la próxima Gracias